Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy voy a hablaros de un buen producto que he visto por Amazon que seguramente puede resultaros muy interesante a muchos de vosotros He visto por Amazon un móvil que está rebajado al 50% del precio un móvil, podríamos calificar antiguo, un Panasonic por tan solo 20€ Es cierto que hoy en día buscamos que los móviles tengan de todo cuando digo de todo son cosas que posiblemente de ese móvil jamás utilizaremos pagamos precios desorbitados por móviles pero hay muchas personas que bien sean porque no tienen la necesidad de tener un aparato muy complejo bien porque no les guste pues por ejemplo tener WhatsApp o tener el Google Play o tener demás productos pues les gustan los móviles de toda la vida es decir un aparato que puedan sacarlo a la calle y que con funcionalidad simplemente tengan la de llamar recibir llamadas y enviar mensajes y este móvil cumple perfectamente esta función lo tenéis además en tres colores lo tenéis en azul, lo tenéis en negro y lo tenéis en rojo si os gusta este móvil en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta este móvil este móvil está vendido actualmente por Amazon y pues me parece muy interesante lo he visto y creo que puede resultar pues muy interesante como digo para algunas personas como veis es un móvil que tiene pues funcionalidades básicas tenéis una pantalla de 2,4 pulgadas diseño de menú simple con iconos grandes es un móvil también pues muy indicado también pues a lo mejor para las personas mayores que a lo mejor pues ven un poquito peor y con este tipo de móvil pues ven perfectamente los números tienen menos botones con los que puedan liarse pensemos pues que también las personas mayores no han tenido tanto contacto como puede ser a lo mejor un chaval de 15 años que sabe manejar pues todo un móvil y ellos pues no tienen la necesidad ni de tener Instagram ni de tener Facebook ni de tener pues todos esos botones adicionales y que simplemente quieren un móvil para pues eso poder realizar llamadas, poder recibirlas y poquito más en cualquier caso podéis ver por aquí abajo pues todas las especificaciones técnicas la información adicional, los detalles técnicos vale, aquí podéis ver todo lo que necesitáis saber en el caso de que os guste el producto ya sabéis que, bueno, imagino que comprar en Amazon ya sabréis pero deciros pues que es muy sencillito simplemente se trataría de escoger el color de igual el color que escogáis porque ambos están en 20 euros normalmente es un móvil que suele valer en torno a 50 euros ahora mismo está con un 60% de rebajas simplemente escogeríamos el color que nos guste añadiríamos la cantidad que queremos vale, podemos comprar hasta 3 no hay más simplemente le tendríamos que dar a donde pone añadir a la cesta y una vez que hubiéramos añadido la cesta pues le daríamos a tramitar pedido podéis ponerlo para regalo Amazon pues más o menos los regala bastante chulos en regalo simplemente le daríamos a tramitar un pedido aquí tendríamos que introducir pues el correo electrónico con el que nos hemos apuntado y también la contraseña vale, una vez que hemos hecho esto pues ya simplemente tendríamos que proceder a la fase de pago a la fase de envío también podéis escoger un lugar para recogida echaréis un vistazo al producto que estáis pidiendo al envoltorio si va a ser de regalo o de cualquier otra cosa al envío, el pago y la confirmación vale en cualquier caso como veis es muy sencillito a mí me ha gustado bastante quizás me agencie uno de estos porque siempre me gusta tener un aparato que pues de estas características que quizás pueda resultar que hoy en día ya no valga para mucho pero estos aparatos en su tiempo eran muy buenos y además muy útiles y que cumplían bastante mejor algunas funciones de las que hoy móviles de mil euros pues les cuesta más cumplir vale en cualquier caso lo he dicho si estáis interesados pues en la descripción del vídeo tenéis el enlace para comprarlos para comprarlo, perdón y nada más cualquier tipo de duda que tengáis pues ya sabéis me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantado y nada más simplemente si te gustó el vídeo pues te animo a que me dejes un like que ya sabéis que me ayudan un montón para seguir creciendo y seguir subiendo vídeos al canal no te olvides tampoco suscribirte al canal nos vemos esta tarde noche aquí en un nuevo vídeo adiós